Continuamos con Socialmente por la pantalla de Canal 12, Cable Digital. Como decíamos, la presencia de los hombres que integran esta comisión política de lo que ha sido Cambiemos en Villa Dolores. ¿Por qué digo por lo que ha sido Cambiemos? Porque hoy se ha inaugurado la sede de Cambiemos. Y mucho se ha hablado, se viene hablando, muchas especulaciones en este tiempo de lo que iba a ser Cambiemos en Villa Dolores. Bueno, lo cierto es que entre tantas fuerzas políticas, hoy Cambiemos es más que una realidad, porque obviamente la sumatoria desde el espacio de concertación Forja, con la presencia de la Intendente Gloria Pereira, y obviamente la gente que la acompaña, es toda una cuestión que ha sido, como decía al principio, de discusión, de opiniones diferentes, pero claro, con un solo objetivo, que son las elecciones en el próximo mes de octubre. Hemos invitado al doctor Julio León Salama, a Rodrigo Mulúa Samper, que bueno, forman parte de esta comisión, y obviamente le vamos a hablar de lo que ha sido la inauguración de la sede, y de todo lo que se viene de cara a las elecciones del mes de octubre. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestra casa. ¿Cómo está doctor? Hola Ariel, buenas noches, un gusto estar en tu programa, y con toda la audiencia, y la verdad que muy contento de estar en tu programa, en esto. Bien. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Ariel. Bueno, inauguración de una sede, podemos decir, cambiemos, y decía al principio de la nota, ¿no? Muchas opiniones, no es fácil, digo, tantas fuerzas políticas llegaron a un acuerdo, ¿no? Digo, no ha sido nada fácil llegar a esto. No, para nada. En realidad, hoy lo que hicimos fue una conferencia de prensa para dar a conocer el espacio político en el que estamos, la inauguración formal, al cual estás invitado, por supuesto, y toda la gente que nos escucha están invitados, es el viernes a las 21 horas. Bien. De la sede. Bien. Y sí, tenés toda la razón del mundo, somos distintas fuerzas políticas que hemos aunado en una fuerza común, Villa Dolores, cuyo objetivo es ganar la elección del 22 de octubre y tratar de proporcionar la mayor cantidad de votos para la provincia por el espacio político también. Bien. ¿Cuál es tu impresión, Rodrigo, de todas las secuencias que se han ido viviendo para llegar a este acuerdo que se ha llegado? Bueno, creo que lo que hay que destacar es que esta coalición, o a esta coalición lo que la une son las coincidencias, y que hemos empezado a tratar de trabajar y de construir a partir de las coincidencias y no de las diferencias, y teniendo como objetivo común primero solucionarle los problemas a los vecinos y ciudadanos de Villa Dolores y después, me parece que el objetivo es ganar las elecciones. Pero no hay que perder de vista que esos objetivos se van a lograr en tanto y en cuanto logremos, y valga la redundancia, trabajar en equipo. En eso estamos. Estamos tratando de trabajar en equipo, construyendo sobre las coincidencias, dejando de lado un montón de cuestiones que a lo mejor tienen que ver con subjetividades o razones personales, o razones hasta podríamos decir ideológicas, y nos hemos puesto como objetivo principal esto de beneficiar a los vecinos, a los ciudadanos, a partir del trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, y coordinando acciones para que los recursos del Gobierno Nacional a futuro lleguen con mayor continuidad a esta ciudad y podamos extender también quizás hacia todo el departamento. Rodrigo, ¿cómo cree que va a tomar la gente la llegada de la Intendente Gloria Pereira, teniendo en cuenta de que la Intendente casualmente llega al triunfo, a la Intendencia por un partido de concertación Forja, liderada por su padre, el ex Intendente Pereira, con la mano del kirchnerismo, hoy esta disputa a nivel nación entre Macri y Cristina, digo, ¿cómo cree que toma la gente este tipo de decisiones que a la postre terminan siendo, bueno, pareciera que forma parte de una conveniencia política de turno? ¿Cómo lo toman ustedes la llegada al espacio de la Intendente? Yo te digo cómo lo toma, cómo creo que lo toma la gente y después cómo creo que lo tomamos nosotros. La gente creo que lo toma de una manera positiva entendiendo cuál es el objetivo. El objetivo es darle soluciones a los problemas que tienen los vecinos de Villa Dolores. La solución a esos problemas tiene que ver con la provisión de recursos. Hoy la ciudad de Villa Dolores se encuentra aislada y marginada por el Gobierno Provincial. Entonces, si las obras... Usted dice marginada, discúlpeme, pero... Discriminada. El Gobierno Provincial está inaugurando en próximos días una obra de la Presidente Perón que le sale nada a los vecinos, le está pidiendo permiso en las próximas... Hace horas le ha pedido permiso para la construcción de... Discriminada, Ariel. A ver, ¿qué es lo que se ha discriminado? Cuénteme. Cuénteme. Yo te voy a hacer una cosa. Si yo fuera una persona necia, diría que Ojalá González no trajo nada. Pero como no soy necio, reconozco que para el Departamento de San Javier atrae muchas cosas. Pero Villa Dolores, Villa Dolores como circuito, nada. Aún, aún cuando fue intendente Héctor Sánchez, a lo mejor por una disputa personal entre ellos, tampoco trajo nada para Villa Dolores. Si vos, si vos, Arielito, me podés nombrar una obra, aparte de lo que estás diciendo del Presidente Perón, y la que vino a proponer el lunes, que se fue ofuscado, enojado, nervioso, no sé por qué, me nombras una obra que haya traído la Provincia de Córdoba en los 18 años de gobierno, te aplaudo. Me paro y te aplaudo. Está bien. Quiero que me digas una obra, una, que vos menciones una obra que haya hecho el gobierno provincial en Villa Dolores. Una. No te pido más. Una. Está bien, está bien. Entonces, por eso, nos sentimos discriminados. Le pregunto lo siguiente. ¿Usted cree que, todos los escuchan hablar y hablan, no, porque la verdad que queremos trabajar para la gente, y pareciera que hoy en el mismo show de Boca... Es un eslogan. ...o ser de River. Pero quiero terminar con esto. ¿Por qué no se empieza a crecer, no se empieza a madurar? Porque yo le voy a poner un ejemplo. Si yo fuera el intendente, y a mi despacho viene Oscar González, o el gobernador, o el vice, yo lejos de empezar a plantear cosas que a lo mejor no caben en ese lugar, voy a tratar de aprovechar en un buen sentido de la palabra, mejorar recursos para la ciudad, gestionar alguna obra importante. Y creo que lo de los otros días no fue una reunión amena, y no estoy culpando, no sé si la intendente está mal asesorada, si la intendente no sabe aprovechar los momentos políticos, porque al margen de las diferencias que puedan tener de las ideologías políticas partidarias, me parece que ahí es donde hay que trabajar en eso que dice Murua Samper, en el común de la gente, en la necesidad de la gente, aprovechar los recursos, los aportes, que en definitiva los hacemos todos los cordobeses, y que puedan terminar viniendo a la ciudad. En eso, en esta democracia, no hemos crecido. Y ahí es donde se deja el lado esto que se habla de trabajar para la gente, y empezamos a pensar en un ego personal. Es por lo menos mi opinión. Está bien, es tu opinión, lo respeto, pero te voy a sectorizar los repuestos. Es una polémica que se ha dado en estos tres últimos días. Hoy es miércoles, esto fue el lunes. Así es. Yo estuve presente en la reunión. ¿Sí? El día viernes se anunció por los medios de que el doctor González iba a tener un reno con el intendente. Perfecto. El día lunes, yo fui convocado a las 9 de la mañana a un reno con el intendente municipal. Con su gabinete y con algunos concejales. A las 11 y media era reunión con el presidente de la legislatura, el doctor Oscar González. ¿Qué dijimos? Vamos a escuchar, vamos a ver con qué propuesta viene, y nada más, y nada más, porque esa es la realidad de la cosa. No es estrategia, no nada. El doctor González vino acompañado de sus dos concejales de Unión por Córdoba, que me merece el mayor de su respeto, igual que el doctor González. Lo cual, lo cual a nosotros nos parecía absolutamente normal, porque veníamos a hablar de una cuestión municipal. Y un asesor de él, o quien dirige sus medios, no sé cómo se llama. Sí, sí, jefe de prensa, matijas. Sí, era una matija, que se quedó afuera de la reunión. La cuestión es que, una vez hechos los datos protocolares, el doctor González le pidió al intendente una reunión para hablar en privado, a la cual la intendente contestó que él estaba con sus concejales, ella estaba con los concejales de su bloque, con su gabinete, y que no necesitaba un señor privado, porque era una cuestión institucional, que no tenía por qué tener un señor privado, lo cual a mí no me pareció para nada mal. ¿Y cuál es el temor? ¿Qué cree que le iba a proponer González al intendente? ¿Por qué? Pues si yo no recibo a alguien, porque tengo cierto temor. Yo no puedo estar en la idea del doctor González, en la cabeza del doctor González, lo cual sería descabellado pensar en algo. Pero, ¿por qué privada sin institucional? No entiendo. ¿Sí? Entonces, habíamos hablado de dos obras posibles para Villa Dolores, de gas natural a piedra pintada, lo cual nos parece bárbaro, pero yo hubiera querido que usted estuviera en el año 94, 95, 96, 97, cuando nosotros discutíamos de la obra de gas natural en Villa Dolores, y todos los pueblos aledaños que se quedaron sin gas, se quedaron todos sin gas, toda la costa, desde Merlo hasta Villa Dolores, y de Las Tapias hasta Cura Brochero, sin gas natural, por una oposición de este partido político que es Unión por Córdoba, que hoy dice, vamos a llevar a todos lados. ¿Sí? Yo tengo buena memoria, me quitó más de 10 años de vida, me llevaron los patadones, yo era presidente del consejo, de una para la otra. Entonces, entonces, vino a proponer esa obra, y vino a proponer la obra de pavimentación hasta la Escuela de la Encrucijada, que también está fantástico. Está perfecto. Bienvenido sea para los doloreses, bienvenido sea para el presidente de la única ameral, y bienvenido sea que se acuerde del lugar donde nació. Está bien. Es la primera vez, es la primera vez, es la primera vez que trae el gobierno de la provincia una obra en serio prohibida de dolores. Ahora, yo le pregunto esto, ¿no cree que González lo mejor quería reunirse en privado con el intendente para un acuerdo político? ¿Acuerdo de qué? Bueno, usted sabe que Juan Pérez en su momento acordó con De la Sota, bueno, llegó mucho después la obra, pero finalmente llegó la obra de gas natural, cuando pactaron que iba a acompañar la candidatura. Ocho años después. Está bien, es cierto, llegó mucho después. Y bueno, pero a ver qué planteó. ¿Qué tiene de malo que González se reúne con el intendente para hablar de estas cuestiones que forman parte inactual? ¿Pero por qué privado? Bueno, porque no se lo va a contar la denad de todo el mundo, me parece. Y si yo te digo que digo, si es el vertero, si vos haces la plancha para estas elecciones no laburé, ¿qué pasó? Y bueno, son acuerdos políticos. ¿Cómo me voy a enterar? ¿Cómo usted va a enterar, Ariel, de esto? Son acuerdos políticos. No, no son acuerdos políticos. Y bueno, ¿cómo juzga la gente eso? Es una conspiración política, no es un acuerdos político. Entonces yo le pregunto esto, ¿qué vamos a hacer con los vertederos? Porque si va a empezar a ser parte de un acuerdo porque levantás el pie del acelerador, digo, al final, al final, al final me termino dando la razón. No trabajamos pensando en la gente, trabajamos pensando en cada uno de los partidos políticos. No te voy a dar razón, Ariel, en este aspecto. En este aspecto. A ver. Se planteó que vino el diputado nacional, Juan Manuel Enrique Pereira, a decirnos, queremos una alianza con Unión por Córdoba. Por dos motivos. El primero era el cierre del vertedero y el segundo era una cosa que ya había anunciado el gobernador de Querétaro y los terrenos en barrio... La feria, creo. Sí, atrás de la cárcel. Sí. Sí. Eran 400 para el departamento, 250 para el video de la hora. Sí, sí. O sea, que si parte de una negociación política de alianza, es posible el cierre. Si yo no hago la alianza, ¿por qué no cierro el vertedero 148? Pregunta para el gobernador, para el diputado nacional y para el presidente del único ameral. O sea, que el destino de los residuos de todo el oeste de Córdoba depende que yo haga o no haga un acuerdo político con la provincia. Me parece honestamente desacertado, descabellado. Pon el adjetivo calificativo que quieras. No me parece que los dolorenses nos merezcamos enterramiento de basura que a lo mejor no está ni controlado porque no dejan entrar a nadie de todo lo de este Córdoba. Vuelvo a repetirte, de Cura Brochero, es más, le dan camiones a las municipalidades aledañas para que traigan la basura a Villa Dolores. Me parece que es injusto. Y no forma parte de un acuerdo político, forma parte de nuestra sanidad, de nuestros habitantes, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ahora le pregunto, ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar la sociedad de Villa Dolores para que estos vertederos, los dos vertederos, se cierren en nuestra ciudad? Yo se lo dije al ex intendente a días de irse y nos terminó echando la culpa a los medios de comunicación. Yo creo que acá hay culpas compartidas. El intendente Pereira, el ex intendente Juan Pereira, no podía inaugurar su propio vertedero cuando ya teníamos uno. Aún cuando aquel estaba mal instalado y cuando aún aquel no correspondía a lo que fuere o contaminaba, ¿cómo vamos a inaugurar otro vertedero por un capricho personal? Único lugar en el mundo que una ciudad tenga dos vertederos. Yo creo que acá hay culpas compartidas. Y cuando uno tiene culpas hay que hacerse cargo. Y en estas cuestiones hay que tomar decisiones políticas y la decisión política para no perjudicar y pensar en el pueblo es cerrar los vertederos. En esto hay que trabajar. No si yo te debo un favor político si vamos a llegar a un acuerdo. Hay que ser responsables porque también ustedes, los funcionarios públicos, los que están en la política, se deben casar a la mente de la gente. Y también ustedes se están contaminando porque también ustedes viven en la ciudad. Toma el guante. ¿Es así? Toma el guante. Quiero el desafío. Me encanta el desafío. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a esperar? Vos y yo somos ciudadanos de Villa Dolores. Totalmente. ¿A dónde tira la basura Villa Dolores? En el vertedero de Juan Pereira. No, no es de Juan Pereira. Bueno, inauguró Juan Pereira. Bueno, ¿a dónde tira la basura los dolores? Se pregunta. En el vertedero que inauguró el ex intendente de Juan Pereira. ¿A dónde le tiramos si no fuera ese vertedero? Está bien. Yo estoy diciendo que tenemos dos vertederos. Entonces, yo me tengo que hacer cargo de la basura de Villa Dolores. Pero no tengo por qué hacerme cargo del oeste de Córdoba. Por eso mismo te dice. Hay que sacar por un negociado que se hizo en su momento en el gobierno del director que me traigan que me traigan toda la basura desde Cura Brochero hasta Villa Dolores y desde Villa Dolores hacia el departamento de San Alberto y San Javier que me tiran la basura de todos los municipios en Villa Dolores. Esta es la problemática. Ahora usted me dice. No es a dónde va la basura de Villa Dolores. Usted me dice. Porque si yo Villa Dolores voy y la tiro en la Tautina yo le paso el problema de Villa Dolores a la Tautina. Está bien. En eso coincidimos. Yo creo que acá hay que buscar un lugar. Yo creo que los dolorenses debemos hacernos cargo del vertedero que tenemos los dolorenses para el residuo para... No sé. Vamos a ver. Lo desafío. Usted y a quién quiere. Vamos a ver porque hay ambientalistas que están en el tema. Hay inspecciones permanentes. No sé por qué nos persiguen tanto pero vienen bastante seguidón. Vienen bastante medio dolores. Vamos a ver si damos o no damos las conclusiones ambientales. Yo lo que te digo es esto, Ariel. Cada pueblo debe hacerse cargo de su basura. Está bien. Villa Dolores con lo que tiene puede hacerse cargo de su basura. Lo que no estamos de acuerdo los dolorenses y lo vamos a pelear a muerte y yo voy a formar parte de esa pelea es que nos traigan toda la basura de todo el oeste Córdoba a la puerta de Villa Dolores. Eso es distinto. Yo le pregunto esto. ¿En qué cabeza entra que un vertedero esté al lado de un parque industrial? ¿Qué empresa puede venir a poner una empresa de alimentos, por ejemplo, al lado de un basurán? Yo creo que fue un capricho de Juan Pereira poner un vertedero al lado usted sabe de hecho no hay nadie de hecho cuántas empresas están instaladas primero que no se hizo nunca la gestión como la gente para que aquel emprendedor que viniera a una empresa pueda pagar un poco menos la energía darle la posibilidad de que emprenda casualmente de avalarlo con algún impuesto nadie hizo absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Está equivocado. Porque lamentablemente Está equivocado. Bueno, dígame cuántas empresas hay. ¿Cuántas hay? No, no sé cuántas hay porque yo no estoy en el tema No me alcanza los dedos de una mano. No manejo el tema te voy a decir la verdad Ariel y esto reconozco mi desconocimiento yo te puedo decir que sí hay cuando te adherís a la ley nacional de parques industriales tenés que hacer diferimientos impositivos y tenés que dar exenciones impositivas. ¿Pero de dónde están las gestiones entonces? ¿Quién hizo las gestiones para que venga una empresa multinacional? ¿Querés no vea pedido? Adrián Aziz él hizo la gestión cuando estaba en el gabinete de Juan él hizo la gestión para el diferimiento impositivo. Es más las empresas que hoy están en el parque industrial de vía de dólares tienen diferimiento impositivo porque si no no entras en la ley o sea es obligatorio ¿Por qué cree que no viene en empresa? ¿Por qué está casualmente el vertedero al lado? Uno de los temas uno de los temas principales que hoy después de ocho años que hicimos aquella promesa es la naturaleza ese es uno de los temas por los cuales no había radicación industrial en vía de dólares ahora lo tenemos espero ahora lo tenemos lo tenemos ahí ya vamos a ver cuando esté la instalación ya inauguramos varias veces lo fue espero que una vez una vez que tenga eh el estudio la prueba la prueba de esfuerzo la cañería la reductora y todo lo que tiene que tener la planta espero que una vez que brinde el servicio de gas natural las industrias se radiquen puede tener beneficio ojalá ojalá porque ojalá ojalá lo tenga San José ojalá lo tenga Luce de Rillo ojalá lo tenga San Vicente ojalá todos los pueblos de Córdoba puedan tener gas natural yo he sufrido horrores con la obra de gas natural me han pegado mi casa me sacaron bancos a la plaza con el cura incluido para pegarme por la obra gas natural y ahora son los instaladores de la obra de gas natural ese ese hombre que se la jugó que usted no lo ha mencionado hoy se llama Juan Manuel de Enrique Pereira que firmó un convenio con el gobernador de Córdoba en ese tiempo de Dolce Serrangeló con la avenida de Mestre que lo ratificó puso 10 millones y medio de dólares de los cordobeses no de su bolsillo y firmó un convenio con Rodriza de ahí de allí viene la obra de gas natural pudo hablar 3 horas de gas natural si quiere y todas estas personas que ahora dice que lleva gas natural a todos lados son los que nos llevaban al cine y teatro municipal a pegarnos con un caño esa es la verdad la cosa el mismo Juan Manuel Pereira que ustedes han dejado de lado no yo no he dejado de lado nada lo voy a reaccionar no tiene nada que ver una cosa con la otra la intendente va a renunciar al partido y usted se va a afiliar junto a la intendente del nuevo partido o no se va a afiliar no sé yo voy a ver ya vamos a ver cada uno cada uno sabe ideológicamente lo que va a hacer se está entendiendo el intendente que usted no sabe lo que va a hacer no no si el intendente me conoce bastante bien yo no voy a desconocer el hombre más ganador de todas las elecciones de Villa Dolores ganó 4 elecciones de intendente la ayudó la hija para que ganara porque no hay que desconocerlo si si fue senador provincial y hoy diputado nacional no pudo desconocer un liderazgo de esa naturaleza y una máquina de laburar en política y por qué se le cree que se le soltó la mano de parte del intendente de toda la gente que está suena no él nos propuso a nosotros hacer una alianza de comunión por Córdoba el último fue esto pero esto se le soltó no fue el último no fue el último fue lo último que se supo no fue hace 6 o 7 meses no fue el último bueno pero el intendente hace casi 2 años que comanda Villa Dolores el intendente la hija y los problemas personales que la hija con el padre tiene que solucionar la hija en familia y el programa nuestro es político no es familiar bien yo creo que Juan se siente traicionado por cada uno de ustedes si a mí me lo dice él tiene un vínculo personal conmigo lo atiendo muchas cosas profesionales y jamás me ha dicho que se siente traicionado por mí es más yo me jacto de haber sido muy leal de Juan Manuel Enrique Pérez bien Rodrigo ¿qué va a pasar después de la elección? yo esta mañana en la conferencia lo plantee porque uno va escuchando diferentes voces testimonios de personas que están participan en esta comisión y bueno no todos están de acuerdo con que la intendente sea la líder digo han acordado porque a lo mejor la mayoría o no quedó otra estamos próximos a la elección ¿qué va a pasar ese día después? porque se juegan muchas cosas de cara a ese 2019 y lo que va a pasar el 23 de octubre es que vamos a tener seis candidatos seis diputados electos de la alianza Cambiemos en el Congreso de la Nación y en Villa Dolores vamos a seguir trabajando todos los espacios que componemos y valga la redundancia este espacio político para traer todos los recursos que estén a disposición de parte del gobierno nacional para realizar las obras que sean necesarias en la ciudad y empezar a trabajar también de cara al 2019 nosotros creemos que en el 2019 el gobierno de Unión por Córdoba va a llegar a su final definitivamente que cambiemos va a poner el gobernador y que mejor para la ciudad de Villa Dolores a partir de ahora estar más cerca de un gobierno provincial y por qué no también del gobierno nacional seguramente las posibilidades para gestionar recursos y obras en beneficio de los dolorenses se amplía de manera considerable ¿cuál cree que sería el candidato? si bien falta mucho pero usted sabe que ya se empieza a barajar ciertas posibilidades de candidatos o precandidatos mestre que bueno muchos opinan que lleva adelante una muy buena gestión desde la intendencia y un baldasi que viene a ser el niño mimado del presidente ¿cuál es su opinión personal? creo que eso falta un montón de tiempo para definirlo que seguramente llegado el momento se va a poner en consideración para usted ¿cuál sería el mejor candidato? sin ánimo de ofender a nadie el frente cívico tiene un candidato y es Luis Alfredo Juez no es un dato menor ha empezado a sonar el juez es Luis Alfredo Juez y nosotros estamos en la carrera pero a ver está Luis Juez está Ramón Mestre está Valdasi está Javier Preto está Laura Rodríguez Machado está Negri está Negri no se olvide está Negri está Negri hay un montón hay un montón de candidatos o de posibles candidatos que pueden encabezar la lista ahora lo que nosotros tenemos en Cambiemos es que va a haber un momento de discusión previo a las elecciones que se va a definir el candidato y la discusión dentro del espacio se termina una vez que se define el candidato y trabajamos todos juntos para el equipo trabajamos todos juntos para el equipo y esto lo quiero subrayar porque a lo que nosotros nos interesa es justamente poder dejar de lado esas cuestiones políticas partidarias y trabajar en equipo para como siempre decimos solucionarles los problemas a la gente y creo que ya Unión por Córdoba ha cumplido un ciclo lleva 18 y va para 20 años de gobierno hemos visto algunas cosas hicieron bien los muchachos porque la gente lo votó por algo ¿no? Sí y muchas cosas hicieron mal El soberano es el pueblo en definitiva y muchas cosas han hecho mal por supuesto hay altas obras que han hecho por ejemplo un faro totalmente inútil en la ciudad de Córdoba que no le trajo ninguna solución a la gente el camino de cuadrado bueno podemos enumerar un montón de errores que ha cometido este gobierno a nivel provincial y también a ver se está investigando a Odebrecht a nivel nacional y a nivel internacional pero para el gobernador Esquiretti Odebrecht trabaja bueno bonito y barato en Córdoba o sea se ha demostrado últimamente que que Odebrecht ha pagado coimas por 35 35 millones de dólares en la provincia y cabe decir también ya que me da el pie el doctor Salama que esas obras hay algunas obras de gas natural que se están haciendo y que también cuentan con financiamiento por parte del gobierno nacional que el gobierno provincial se las arroje como propia bueno también es parte de esa de esa matriz mendaz que nos han venido inculcando durante todo este tiempo pero que yo creo que en eso a ver creo que forma parte de la cintura política que tienen cada uno de los gobernantes porque por ejemplo recuerdo cuando Juan Pereira vinieron y le propusieron a la presidente pero está bien fue un momento de elecciones pero lejos de enojarme o de enojarse Juan Pereira que tendría que haber hecho pero si como no venga inaugure haga la obra si total el dueño de casa es el intendente y la puede terminar vendiendo como propia como que él la gestionó como que el gobierno fue golpeado la puerta y finalmente esas son las cosas que me parece que fue demasiado obvio Ariel fue demasiado obvio como es obvio esto que se fue a la empresa que no se fue a la empresa ¿sabés a quién fueron a buscar cuando se empezaron a tapar los desagües? al intendente ¿sabés quién fueron a buscar cuando hubo problemas con la obra? al presidente Leina a Mario de la Aguila yo personalmente fui a la obra un día jueves un día viernes y hablamos con el ingeniero de Viales y paramos la obra hasta el día martes que no nos presentaron los planos aún hoy hoy no están presentados los planos definitivos hoy había una máquina trabajando rompiendo ¿qué ha pasado? y bueno habrá tampoco un desagüe no tenemos idea de dónde va a ir los efluentes de dónde va a ir los desagües el día que llueva en esa calle hay un paredón como de un metro y medio de distancia ¿qué función cumple ese paredón? yo no entiendo nada bueno es la altura y el nivel que le han dado a la calle ahora cuando llueva ¿qué vamos a hacer? va a hacer un río lo van a ir a buscar el doctor González la van a ir a buscar el ingeniero de vialidad o la van a ir a tomar a la intendente municipal y decir oye ¿cómo dejó hacer esta obra? ¿por qué no revisó? ¿por qué no miró? ¿por qué no puso un ingeniero que controle la obra? ¿se está chequeando por parte del municipio esto? y se lo dijimos al doctor González llegaron del lunes y se ofuscó estaba muy nervioso no pueden ni firmar dice que no está tanto que el ingeniero de vialidad es el que tiene que llamar estas cosas listo vamos ahora el consejo delirante viene a Dolores adelantado estas cosas después de empezar la presidente pero debo ser honesto después hizo una ordenanza que tanto municipal provincial o nacional no importa donde vengan los fondos tiene que presentar proyectos tiene que presentar presupuestos tiene que presentar tiempo de ejecución de la obra lo cual es fantástico es decir que si ahora vamos a hacer estas dos obras que nos ha propuesto la provincia lo cual bienvenido sea y muchos son fondos nacionales muchos son fondos nacionales van a tener que cumplir con la ordenanza entonces en la medida el doctor González yo creo en su palabra porque creo que es un hombre respetable dijo que va a cumplir con las ordenanzas la provincia para hacer las obras cumplir con las ordenanzas por lo tanto bienvenido sea la obra y agradezco el doctor González que se acuerda el video de Dolores está bien en cuanto a candidato no te voy a decir quién va a ser no es ninguno de ellos es Negri acuérdate que yo te digo hoy sí, sí, sí es un muy buen candidato ha sido vicegobernador y tiene varias carreras más va a ser Mario Negri puede ser acuérdate de lo que yo le digo hoy está dentro de las posibilidades hoy 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 es 27 de septiembre está grabado así que va a quedar grabado acuérdate quién va a ser candidato bien sí, no no es descabellado lo que usted dice porque hay hay un hombre con mucha experiencia pero bueno usted sabe que en los favoritismos a la hora de medir y de los mimos y de las preferencias bueno pero faltan dos años todavía pueden pasar falta un montón por supuesto no tomaron me parece con Buentino José Darío Cortés Leonardo Garay la llegada de la intendente porque es como que termina cayendo parada en una elección que casi a la postre termina siendo ganada sin pegada muchos dicen que bueno de acuerdo a las encuestas que cambiemos gana muy bien en la próxima elección y como que la intendente bueno cae parada en esta elección ¿cómo toman ustedes desde el espacio estas apreciaciones que bueno por ahí no han sido tan públicas pero uno las conoce porque andamos en la calle y escuchamos? Yo creo que cualquiera que integre un espacio político tiene absoluta libertad de expresar su opinión y es respetable por supuesto ahora yo puedo expresar cuál es la opinión mi opinión personal y la opinión de la mayoría de los que componemos el espacio del frente cívico y es que lo vemos con muy buenos ojos a la integración de la intendenta Gloria Pereira al espacio cambiemos porque entendemos también que cuando nosotros decimos que trabajamos para mejorar la realidad y las condiciones de vida de nuestros vecinos la única forma de solucionar los problemas de los vecinos es estar en una posición de poder como es la que tiene la intendente Gloria Pereira hoy en el departamento de San Javier hay un predominio absoluto de unión por Córdoba y hoy tenemos un municipio que está dentro del espacio cambiemos que se ha incorporado el Comupro y que va a empezar a trabajar eso también está muy bien visto por los dirigentes que tenemos en cada una de las localidades del departamento porque lo ven con mucha expectativa porque la intendenta Gloria Pereira genera esa expectativa porque se está valorando su gestión se está valorando su coraje al momento de tomar decisiones a ver hay un hecho no menor que es decirle no justamente al legislador departamental que es Oscar Félix González y eso no a la privada no a la privada totalmente bueno hay que tener cojones para decirle que no a Oscar González y creo que eso la gente lo valora y nosotros también lo valoramos creo que es también una estrella que se incorpora al espacio y es justamente lógico que lidere la campaña a nivel local porque posiblemente posiblemente esté plebiscitando su gestión entonces creo que lo que nosotros tenemos que hacer y esto en consonancia con el discurso de nuestro presidente Mauricio Macri es acompañar es trabajar en conjunto trabajar en equipo y construir todos juntos acompañar y construir todos juntos más allá de los egos personales de los egos partidarios al país lo hacemos entre todos y bueno en eso creo que es valorable la decisión de la intendente y que nosotros tenemos que hacer justamente incorporar ese mensaje que nos están dando desde el gobierno nacional acompañar y trabajar en equipo y en eso es en lo que estamos lo último doctor que va a pasar si pasa un tiempo prudencial que la intendente considere que es prudencial y las obras no llegan vamos a la nación golpeamos una puerta y la obra no llega y el dinero para esta obra tampoco llegó porque se priorizó otras provincias que a lo mejor necesitaban más digo que va a pasar porque digo la gente termina diciendo bueno ahora se terminó jugando se terminó aliando en Cambiemos estaba en concentración Forja y se tuvo que ir tuvo que hacer un partido político nuevo ahora está en Cambiemos pero si los resultados no llegan que va a pasar porque no es un dato menor decir bueno yo me juego políticamente apoyo esta coalición política pero si no llegan los resultados que va a pasar con la gestión está buena la pregunta está muy buena la pregunta habría que hacer futurología me encantaría saber que cuatro cifras van a salir de la nueva uno se juega en política terminantemente jugarse y jugarse y jugarse a nosotros no nos fue fácil en el 2009 cuando el intendente nos dijo muchacho yo necesito gestionar y yo me voy a ir con Kirchner no nos fue fácil venimos casi todos casi todos los integrantes del radicalismo y nos fuimos y nos fue bien y no le fue tan mal el intendente nos fue bien a todos y creo que a los doblores también le fue bien ¿sí? en función de eso vuelvo a creer y vuelvo a apostar a que nos puede ir bien ¿sí? de nada nos sirve estar en contra eso seguro no vamos a llegar a ningún lado ¿tiene algún temor que el ex intendente sea investigado digo por tantas obras que llegaron tanto dinero que vino a la ciudad ¿tiene temor que pueda ser investigado tantos funcionarios de Cristina y de Néstor que están investigados por estas horas? absolutamente ¿hizo las cosas bien Juan Pereira? sí, entiendo que sí yo no he estado en el ejecutivo pero entiendo que sí por lo menos lo que ha pasado por el consejo se ha tratado y se ha tratado en forma lo que tenía doble lectura lo hemos tratado en doble lectura los sobreprecios que puede tener una obra u otra siguen existiendo en el gobierno anterior en este en el que pasó y en el que pasó antes así que bien a ver ¿cómo se maneja? las obras que vienen de la nación te fijan las empresas de la nación y te dicen estas son las empresas que van a hacer esta obra y punto son más que licitaciones son ordenanzas de adhesión ¿querés la obra? esta es la empresa ¿no querés la obra? listo no te la hacemos entonces no creo porque en aquel tiempo en el que estoy hablando de la famosa serie de ganas natural se hizo una licitación internacional internacional en la provincia de San Luis ¿sí? ganó ganó la empresa que mejor propuesta tuvo ¿sí? a mí me llamaban en mi casa mi hijo tenía 10 años y me trataban hablo con la casa de Coimero tenía 10 años tiene 32 hoy estoy hablando de una empresa internacional que ganó una licitación internacional ¿sí? entonces si hay sobreprecio o no hay sobreprecio en la obra nadie lo va a saber nunca nunca y si yo pido que me justifique cómo vale 31 millones de pesos la obra del presidente Perón seguramente no me la van a poder justificar no me la van a poder justificar porque no vale pero tampoco puedo decir que no valga a los 80 millones la obra que une las dos rutas la ruta 20 con la 148 yo no soy ingeniero yo no soy contador y no hago análisis económico yo lo que veo es que la obra está y que mejora la calidad de vida de los dolorenses y eso lo tengo que aplaudir Rodrigo ¿se gana bien el 22? absolutamente absolutamente creo que se va a ampliar incluso la diferencia creo que en Villa Dolores el triunfo va a ser rotundo y que quizás también demos vuelta el resultado a nivel departamental a la provincia sin lugar a dudas la vamos a ganar por amplia mayoría bien bueno vamos a seguir conversando falta un poco menos de un mes para la elección ojalá que entre ustedes digo ustedes los que cambiemos ahora son de cambiemos el doctor le ha dicho que todavía la intendente no sea desafiliado de concertación forja pero bueno lo ha manifestado la propia mandataria que se va a desafiliar y yo decía en vez de armar un partido otro partido político ¿por qué no se van directamente a cambio? o al radicalismo o al pro ¿por qué no se vuelve a las bases? no es un dato menor ustedes que han sido radicales volver a las bases por ahí la gente lo ve como ¿puede ser la opción? por ahí les perdone como dicen algunos no, no es que a ver puede ser que nos perdonen o no nos perdonen Dios dirá nosotros creíamos que en ese momento era la era la mejor solución para Villa Dolores y por eso lo hicimos no hay un cambio ideológico en esto yo lo he dicho mil veces Ariel que aquel pueblo que se acuerde de la clase media y de los pobres yo voy a estar de ese lado el tema cambiemos es que también es una coalición y también es coyuntural ¿sí? si el radicalismo el día de mañana tiene una posibilidad de abrirse solo se va a abrir solo y si el juezismo tiene una posibilidad de abrirse solo la provincia también lo va a hacer entonces ¿cómo sigue la carrera a partir del 22? nadie sabe nadie sabe es la verdad es la verdad entonces ¿qué quiero decirte? tenemos en común esto primero gestión 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 lo mejor para los dolenses la mejor manera posible segundo un adversario común Unión por Córdoba 18 años vos me preguntás ¿no le fue tan bien la gente que lo sigue votando? porque son una máquina de hacer política pero pero han llevado a la segunda provincia del país a uno de los máximos índices de pobreza en la provincia que es el 40% nada más y nada menos ¿le gusta el INDEC? ¿le gustan los numeritos? que digan la verdad la están pasando mal los cordobeses y no es ni por la deuda ni por lo que le dejaron ni por lo que no le dejaron es porque ellos durante 18 años han hecho desastre la provincia de Córdoba entonces si quieren votar un INDEC pero el tema es que cambiemos señores muchas gracias gracias a vos la presencia del doctor Julio León Salama la presencia de Rodrigo Murúa Samper en nuestro programa socialmente nos vamos señores hemos llegado al final de esta entrega como todos los miércoles por esta pantalla de Canal 12 Cable Digital muchas gracias por seguirnos bueno ya sabe pronto los clasificados doctor si quiere vender el auto si quiere vender la heladera que ya no la usa que cambió por la nueva sabemos que ha comprado una nueva va a poder publicitarlo en esta pantalla de Canal 12 Cable Digital los clasificados por pocos pesos ya que es eso que le estorbe en su casa señores nada más muchas gracias a nuestro director Alejandro Carvajal a todo el equipo de Multimedios Juntos para Cable Digital muchas gracias a ustedes por seguirnos será hasta el próximo miércoles muchas gracias Chau Chau chau